Buenas noches chicos, bienvenidos, bienvenidos a este viernes 11 de diciembre, estamos tan cerca de terminar este año y ha sido un gusto, un gozo siempre compartir con ustedes durante todo este tiempo de transmisión, este tiempo de estar con ustedes online, así que bienvenidos a esta que sería una de nuestras últimas reuniones del año, qué locura, pero bueno hasta el final vamos a hacer las cosas que debemos hacerlas siempre en medio de este tiempo y una de ellas es nuestra proclamación, quiero animarte que la declares, acuérdate el poder de la palabra y cada palabra de esta proclamación tiene que causar algo en tu corazón y en tus pensamientos, así que hagámoslo con fe, creyendo y entendiendo lo que estás declarando, entonces lo vamos a decir listos una, dos y tres, hoy confieso con mi boca que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mi corazón está guardado bajo la poderosa mano de Dios, pensaré, hablaré y actuaré conforme a la palabra de Dios, confieso que no soy cualquier joven, que soy un hijo guiado por el Espíritu Santo, derrotaré a todo enemigo que se ponga delante de mí y tomaré mis promesas cada día y declaro que viviré en victoria, siempre en victoria en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén, creemos que vamos a llegar a tener toda la victoria en este 2020 y este mes de diciembre es un mes donde hemos tenido nuestras fiestas de Quito, vamos a celebrar nuestras navidades y vamos a celebrar nuestro fin de año, que especial este mes de diciembre, entonces hoy queremos celebrar navidad, hoy tenemos un mensaje para ti sobre navidad, pero también tenemos algo importante y es un reto de poder nosotros juntarnos con Maná del Cielo en este reto que Maná del Cielo nos ha lanzado para poder nosotros llegar a muchas familias con una gran bendición, con un regalo y con estos caramelos y hay muchos jóvenes que están atendiendo este llamado y queremos que veas este vídeo de jóvenes que están entregando estas donaciones a las cuales queremos que tú también te sumas, te sumes a estas donaciones de estos regalos y de estos caramelos, queremos llegar a la meta y creemos que tú eres parte de este milagro, así que simplemente entremos en acción, entremos en esta transmisión a través primeramente de lo que vas a ver en pantalla ¡Gracias por ver el video! Fue un video de la Iglesia, aún estamos a tiempo de sembrar en la vida de gente que lo necesita, te esperamos ¡Como jóvenes, es más bendecido dar que recibir! Cuando das a alguien que lo necesita, estás dándole a Jesús Ok, si vieron, muchos jóvenes están participando de este momento especial Este es un momento donde nosotros podamos también compartir a través de todo lo que estamos haciendo y donando compartimos también el mensaje de salvación ok bueno entonces en este viernes especial este viernes de navidad entremos en materia hoy quiero compartir contigo algo importante que hemos titulado un camino diferente un camino diferente y vamos a poner esto en nuestro corazón y quiero que quiero que leamos la palabra de Dios estamos hablando de navidad estamos entrando en una etapa bien especial si te abro mi corazón navidad nunca fue una fecha que yo anhelaba que increíble quiero celebrarla no 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 Dios tuvo que hacer Dios tuvo que tocar y hacer algo especial en mi vida para entrar en esto básicamente todo esto sucedió por lo que hemos tenido que transitar en esta vida al quedar huérfano al ver luchas al tener algunas situaciones personales difíciles fechas como esta de navidad no eran de mucho de mi agrado entonces Dios hizo algo que creo yo si tú abres tu corazón va a ser contigo también este día entonces toma atención a lo que creo que de parte de Dios Él tiene para ti en este lugar ok entonces un camino diferente veamos la palabra de Dios dice Mateo capítulo 2 versículo 1 en adelante vamos a leer ahora si vamos a leer Biblia lo que no has leído en este año 2020 hoy vas a leerlo dice aquí versículo 1 de Mateo 2 Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo cuando el rey de Herodes cuando el rey de Herodes oyó eso se perturbó profundamente igual que todos en Jerusalén mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó dónde se supone que nacerá el Mesías en Belén de Judea le dijeron porque eso es lo que lo que escribió el profeta y tú oh Belén en la tierra de Judá no eres el menor de las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel luego Herodes convocó a los sabios en una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez entonces les dijo vayan a Belén y busquen al niño con esmero cuando lo encuentre vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya a adorarle ajá si no versículo 9 dice después de esta reunión los sabios siguieron su camino y la estrella repito dice y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño cuando vieron estrellas se llenaron de alegría entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron y le dieron regalos de oro incienso y mirra cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra por otro camino ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes ok creo que todos hemos escuchado esta historia hemos leído también esto en la palabra de Dios muchas veces pero es tiempo de tomar atención a ciertos detalles quiero hablar de tres cosas que yo puedo ver en esta y puede haber muchas más tú puedes ver muchas más pero hoy podemos hablar de tres cosas que que están escritas creo yo aquí número uno a través de esto podemos darnos cuenta número uno que Dios siempre cumple sus promesas Dios siempre cumple sus promesas jóvenes el versículo 4 hasta el 6 dice que mandó a llamar a los principales esto decía de Herodes dice sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó dónde se supone que nacerá el Mesías es decir ya se había dicho que el Mesías nacería ok dice luego el versículo 5 en Belén de Judea le dijeron por eso es lo que escribió el profeta ya había la profecía ya estaba el anuncio de que Jesús nacería según este versículo 6 que está ahí entonces él dijo que vendría y vino y chicos él dijo que regresará y va a regresar él va a cumplir su palabra él ha cumplido su palabra antes y va a cumplir su palabra y cada promesa que él tiene para ti también él va a cumplirlo entonces navidad navidad es la evidencia del cumplimiento de promesas de Dios navidad es la evidencia de cumplimiento de promesas que Dios tiene para ti ok entonces si tienes promesas promesas de parte de Dios para tu vida no dudes más a pesar de todo lo que hemos vivido en este tiempo jóvenes no dudes más sé que muchas áreas han sido difíciles pero navidad es la evidencia de que Dios cumple sus promesas algunos tienen promesas para con su familia y aún no te has casado pero él va a cumplirlo algunos de los solteros tienen esa promesa o algunos han agarrado esa promesa de que hoy me voy a casar mira Dios va a cumplirlo o promesas de sanidad o promesas de salvación no sé qué promesas tengas pero entonces la pregunta no está si es que Dios va a cumplir sus promesas no, no, no la pregunta sería es si tú tienes promesas de parte de Dios que Él quiere cumplirlas a ti hoy muchas veces nos hemos alocado en muchas cosas y nos hemos olvidado de aquietar nuestro corazón para encontrar en el Señor las promesas que Él tiene para nosotros entonces es tiempo de que tú aquietes tu corazón joven que en ese tiempo de de navidad dejes de sufrir, dejes de estar lloriqueando y muchas cosas porque muchos jóvenes hoy en día están sufriendo sin propósito, están llorando sin razón y están caminando sin dirección por falta de aquietar sus emociones para escuchar la voz del Espíritu Santo y encontrar en Él las promesas que Él quiere cumplirlas en tu vida y es cuestión de tiempo ok, lo que tú tienes que hacer en ese tiempo es callar, aquietarte y escuchar las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros ok entonces jóvenes quiero animarte en este punto que tú puedas aquietar tu alma y tus emociones dejes de estar agitado en cosas y que simplemente puedas escuchar su voz, escuchar la voz del Espíritu Santo te aseguro hoy día que Él tiene muchas promesas que darte, muchas promesas que entregarte a tu corazón para que tú te tomes de ella sabiendo que este tiempo de navidad es la evidencia de que Jesús cumple sus promesas ok, número dos, número dos quiero decirte que no siempre es fácil sabemos que no siempre es fácil, no siempre es fácil ver el cumplimiento de esas promesas pero tenemos que avanzar, mira en el versículo 7 y 8 se hablaba de que Herodes convocó nuevamente a los sabios o lo que llamamos a los reyes magos también con el propósito de decirles que vayan y busquen a este niño para que entre comillas Él también vaya y también le adore lo que quería en realidad era destruir quería es oponerse, quería es que Dios no crezca pero déjame decirte lo que Dios ha prometido Él va a cumplirlo, que hay momentos que son difíciles sí, que hay gente que quiere poner, ser usada por el enemigo para poner trampas en tu vida también, es decir no necesariamente todo tiene que ser fácil no de hecho vamos a tener ciertas dificultades pero tú tienes que discernir sabiendo que no es fácil no quiere decir que o mejor dicho pensando que esto es fácil no quiere decir que es de Dios, muchas veces decimos no todo lo que brille es oro no todo ese chico que aparentemente te está hablando bien quiere decir que tenga las intenciones correctas contigo no todo lo que brille es oro, no todo rubio es Brad Pitt podríamos decir o no toda buena voz de un cantante o de esta cantante quiere decir que es la voz de un ángel no tienes que saber discernir y entender que en medio de esa prueba también tienes que discernir si es que viene de Dios o no, de Dios solamente atraviesa las pruebas no siempre va a ser fácil y siempre que haya una oposición es porque viene también una bendición para tu vida siempre que hay oposición también quiere decir que también hay una gran bendición para tu vida entonces debemos ser sabios en discernir las cosas inclusive ser sabios en esos tiempos difíciles a quien acudimos, a quien estás corriendo ok el nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestra promesa el nacimiento de lo que estamos celebrando en esta época no fue fácil, no fue fácil el nacimiento de Jesús no fue fácil lo que María llevaba en su vientre para que esto dé a luz fue bien particular, fue un evento muy importante pero a la vez fue también un poco difícil que sea concebido por eso si es que vemos oposición en el cumplimiento de nuestras promesas no desmayes solo cree, solo avanza y vas a ver como Dios también abre un camino a favor tuyo ok y número 3, número 3 en verdad este es clave y es la esencia de este mensaje versículo 12 dice aquí cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra está hablando de los reyes magos, está hablando de los hombres sabios volvieron a su tierra por otro camino, por un camino diferente número 3, un camino diferente, hay un camino diferente para ti y es que los reyes magos no regresaron por donde vinieron fueron por un camino diferente es que jóvenes después de encontrarse con Jesús nadie es igual después de encontrarse con tu Salvador nadie es igual después de tener el toque divino del cielo nadie puede caminar de la misma manera nadie puede ser el mismo y es que el Maestro Jesús vino a que tu vida sea diferente a que tu caminar sea diferente y eso es lo hermoso de encontrarse con la Navidad de encontrarse con Jesús de encontrarse con nuestro Salvador en que no importa como hayas llegado ese toque va a hacer que salgas diferente no sé cómo has entrado a esta transmisión tal vez has llegado golpeado pero vas a salir sanado tal vez entraste en esta transmisión y te llegó este link y le diste click pero estás hoy día escuchando este mensaje con un corazón cargado pero quiero decirte que el toque de Jesús en tu vida en esa sala, en ese comedor en ese lugar, en ese cuarto, en ese dormitorio donde tú estás va a hacer que esas cargas se vayan y salgas libre tal vez llegaste con heridas en el corazón a ver esa transmisión pero déjame decirte que el toque de Jesús va a hacer que tengas un nuevo corazón en este día tal vez llegaste enfermo pero el toque de Jesús va a sanarte, va a sanarte joven tienes que creerlo eso es lo que celebramos en esta hora tal vez llegaste con vicios en este día con el alcohol con tabaco con drogas con desórdenes sexuales pero el toque del Señor va a hacer que salgas de este lugar libre libre en este día este es el día donde Jesús quiere cambiar tu caminar que tú puedas experimentar algo real en esta Navidad en este tiempo el Señor está aquí y podemos sentir su presencia en medio de nosotros y el toque de Jesús marca la diferencia el toque de Jesús en nuestras vidas es lo que va a marcar la diferencia en tu vida el toque de Jesús en tu casa va a marcar la diferencia lo que va a marcar la diferencia no va a ser el árbol que has puesto en este tiempo hazlo chévere no va a ser los regalos que vas a recibir en este tiempo es que por fin voy a recibir ese regalo que quería esta Navidad de hecho tal vez muchos para muchos es muy difícil este tiempo pero lo que va a marcar la diferencia es el toque de Jesús es ese encuentro que tú tengas con lo que es el significado de la Navidad la razón de esta Navidad es Jesús y es importante entender y según esta historia me encanta porque los reyes magos los hombres sabios vieron al cielo y me pongo a pensar cómo es que Dios nos dibuja las cosas creo yo que el mejor pizarrón de Dios es el cielo el mejor pizarrón es el cielo para poder dibujarnos ahí y direccionarnos muchas de muchas maneras a donde debemos llegar por eso muchos navegantes miraban al cielo y llegaban a puerto seguro por eso las estrellas son las que guiaban a un lugar y a un destino es tiempo de alzar a ver a los cielos es tiempo de alzar a ver a las estrellas y donde está nuestra dirección y los reyes magos es lo que hicieron miraron al cielo y fueron guiados por la estrella de Navidad fueron guiados por esta estrella a su Salvador esas estrellas guían a su Salvador ok y hay estrellas alrededor de nosotros hay alguien que fue esa estrella que te guió a que te estés conectando hoy día hay alguien esa estrella que te guió a los pies de Jesús puedes tú también convertirte en esa estrella y dejes de ser un estrellado y puedas convertirte en esa estrella y guiar a alguien más a encontrarse con Jesús y eso es lo que hicieron esos reyes magos miraron al cielo y fueron guiados hacia Jesús y es que todo apunta hacia Jesús todo apunta hacia el verdadero amor toda esa estrella apuntaba hacia Jesús se había un spotlight ahí y eso era y ahí estaba Jesús y es importante que tú entiendas esto en este tiempo y hoy este día permíteme ser esa estrella de que tú en este tiempo puedas tener a Jesús en tu corazón y que ese pesebre de tu corazón sea tan real y que hoy nazca Jesús en tu vida y que puedas tener esa relación y que hoy tal vez por muchos años has venido a la iglesia y en ese tiempo atípico también has escuchado las enseñanzas de la iglesia de jóvenes cada viernes inclusive pero hoy puedes ser honesto con el Señor y decir mira es verdad no tengo o me he alejado necesito encontrarme nuevamente con Jesús no sé cómo ya has llegado lo que sí te aseguro es que si tienes ese encuentro con Jesús ahí en ese cuarto vas a caminar diferente deja que Jesús ahora entre en tu vida deja que Jesús ahora entre en tu corazón y puedas hacer de tu corazón ese pesebre y que esta Navidad tenga un verdadero sentido para ti para ti joven que ha sido un año atípico un año especial un año de pruebas donde en verdad no ha sido fácil muchas cosas pero el toque de Dios va a hacer que marque la diferencia en ti porque no hacemos una oración no voy a pedir esta oración solamente a los nuevos voy a pedir a todos los que están delante de esta pantalla todos ustedes si tú también a cada uno de ustedes repite esta oración y por qué no reafirmamos nuestro nuestra relación con el Señor a través de esta oración y dejes que el Espíritu Santo te guíe te sane te toque te restaure y su presencia va a marcar la diferencia en esta en esta temporada de Navidad solo cierra tus ojos repite después de mí dile Señor Jesús yo reconozco que te necesito y en este día te abro mi corazón una vez más te pido Señor toma el control de mi vida guíame a un puerto seguro guíame a la salvación guíame a la restauración que este tiempo sea diferente y que lo que marque la diferencia sea tu presencia en mi vida y en mi corazón perdóname mis fallas confieso que he fallado delante de ti que he pecado muchas veces pero tú eres un Dios de nuevas oportunidades lléname Señor te necesito toca mi vida y dale sentido a esta temporada de Navidad en el nombre de Jesús gracias Señor por tu fidelidad te amamos y te bendecimos Señor y yo oro por cada joven que está aquí también escuchando te pido que tú toques cada vida cada corazón que tú traigas un verdadero sentido a cada uno de nosotros en este tiempo a nuestras vidas lo que celebramos una de las fechas más importantes de alguien que cree en Dios es el nacimiento de Jesús en esta tierra que viniste dejando tu Deidad para acercarte a nosotros tomando esta humanidad y ser como nosotros y ayudarnos a vivir a tu manera gracias por la nueva oportunidad que pones delante de nosotros yo te pido sana a aquellos que están enfermos toca a aquellos que están dolidos toca el corazón y la mente de cada joven que se ha sentido dolido herido no sé que tiene alguna necesidad súplela Señor en el nombre de Jesús y gracias por este tiempo te amamos y te adoramos precioso Rey en el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Aleluya quiero felicitarte primeramente y también quiero animarte a que tú puedas tener esta relación con Jesús y que hoy realmente marque la diferencia ese Dios que ha nacido en tu corazón o que tú también lo hiciste por primera vez o que también lo hiciste reafirmando tu relación con nuestro Salvador jóvenes que bueno es celebrar estas Navidades con ustedes a pesar de estar así un poco especial pero creemos que es su presencia que es su toque lo que va a marcar la diferencia les amamos así que atento a lo que estamos haciendo en este tiempo y atento a lo que Dios está haciendo en este tiempo en tu vida ok que el Señor les bendiga y ya nos vemos pronto un abrazo gigante bendiciones chévere predica la que escuchamos hoy Pastor Dani tuvo un mensaje increíble lo que más me gustó es de que Navidad nos muestra como Jesús cumple sus promesas me gustó también de que a pesar de las dificultades que enfrentemos y es que creemos y seguimos adelante Dios puede abrir un camino para nosotros y quien puede transformar nuestras circunstancias nuestra vida de una forma increíble es Dios cuando tenemos un encuentro con Él si estás viendo este video por primera vez y te conectas con nosotros me gustaría hacer una oración contigo si es que me lo permites donde estás si es que tú quieres un cambio en tu vida también repite lo que voy a decir Señor Jesús hoy te invito a mi corazón yo sé que tú puedes transformar circunstancias como compartió hoy el Pastor te pido que transformes mi vida te abro mi corazón para que tú vengas a mi vida a mi familia y transformes nuestra situación te doy gracias Señor porque tú cumples tus promesas y porque tú Señor vas a ayudarme en medio de las cosas que pase si es que yo te creo y camino en tu palabra en el nombre de Jesús Amén si es que te gustó este video danos un like nos gustaría hablar con ustedes también tenemos unos números abajo en la pantalla si es que se están conectando por primera vez escríbanos nos gustaría escuchar de ustedes hablarles sobre nuestras células que tienen la capacidad de impactar grandemente tu vida qué gusto compartir hoy con ustedes nos vemos la siguiente semana les esperamos chao chau 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 chau